El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha informado que ha solicitado al expresidente del país, Fidel Ramos, que acuda a China para iniciar conversaciones sobre las disputas territoriales entre ambos países sobre el mar meridional de China. Duterte reiteró que la guerra no era una opción y que deseaba entablar el diálogo bilateral con China para resolver las disputas marítimas. Ramos, quien fuera presidente de Filipinas de 1992 a 1998, reconoció la petición de Duterte. Sin embargo, no ha confirmado si realizará el viaje a Beijing.